Muy buenas canallas, bienvenidos a nuevo video de Elimpedro, canal de videojuegos, estamos aquí hoy para presentar un juego indie que ha salido ahora para Megadrive, como el que estáis escuchando, para Megadrive, un juego que se llama Tanglewood y ya lo puedes adquirir, ya está a la venta y tal, entonces vamos a hacer una cosa, tiene una página web donde podemos ver lo que viene en la edición que venden y tal, lo que cuesta, y aparte pues hay una pequeña demo, para descargarlo, puedes jugar en el PC o en la Megadrive con el Everdrive, incluso lo puedes pillar por Steam, y nada, lo que vamos a hacer es esto, vamos a la web, os la enseño un poco por encima, y echamos una partita rápida para que veáis que tal está el juego, pues venga, vamos al lío. Bueno, estamos aquí en la página web, vale, Tanglewoodgame.com, y como veis aquí pues tenemos un, una pequeña descripción de lo que es el juego, bueno, se hizo una campaña de descarga de 2016, vale, y bueno, sale aquí el juego, como veis, comparte con todas las, todos los sistemas, vale, juegan unos 50 euros, y puente a las siete días en llegarte, depende de donde te lo envían, ¿no? Lo puedes comprar aquí en Steam como veis por 15 pavos, y aquí tenéis, pues eso, doblas de demo, ¿vale?, que es lo que tenéis que hacer para, para jugar, que abajo os enseñan, pues nada, un trailer, que no voy a poner porque vamos a ver el juego ahora, y aquí pues para que veáis un poco, pues, lo que es la, la caja, ¿no?, aquí varios pantalazos de juego, como veis, luce bastante guay, aparte tiene solamente, se hace de noche, de día, esas transiciones, ¿no?, está muy chulo eso, y bueno, este es el visto que llevamos, ¿vale?, y nada, tendréis que darle aquí a, doblas de demo, ¿vale?, y os descargamos el precio, como os comento, y poco más, ¿vale?, yo ya no me descargo, porque ya lo tengo descargado, sería en este caso aquí, y ya está, ¿vale?, pues nada, vamos a echar los vicios. Bueno, pues ya estamos aquí en el un manual principal, vamos a estar en un vicio, como veis, voy a viciarlo con mi mando de play 3, con mi tutoría funcionando, que funciona, cabrones. Bueno, está el zorrete que llevamos, ¿vale?, la zorrita, lo que sea, que tiene un aire, de un toque a tiles, ¿eh?, esta música teatrica que ya viene, ya viene el bicho malo, el bicho malo viene ahí, me asustada con mi silla, me ha sido malote, tiene ahí un rollo cara alien, Bueno, un juego que ya veis que luce bastante guay Ya veréis lo del tema que os comento De los fondos, ¿vale? Que se desvanece, se hace de día, se hace de noche Se está bastante curraete Y nada, vamos a pegar aquí un pequeño vicio No voy a jugar entera la demo, ¿vale? Porque no la quiero spoilear Si la queréis descargar y viciar Solo un poquito para que veáis como luce el juego Y si os pica así en el gusanillo, pues por viciarlo, ¿vale? Como somos esta especie de, como os comento Somos, no sé, zorrete o lo que sea esto Parece el primo hermano del Tile, ¿sabes? Bueno Aquí pillamos las movidas Bueno, es un juego que nada, es, como veis Es un Es un plataforma, ¿vale? Donde tenemos que ir solventando pues pequeños Pules que se nos irán apareciendo, ¿vale? Para ir a poder avanzar, vamos Lo que viene siendo un Un plataformas Ya ves que al rato no tiene música Lo hace así como más inquietante el juego, ¿vale? Y ahora entra la música Esos detalles me parecen guapos, ¿sabes? Como el tema de agregando hojas Todos esos pequeños Detalles visuales que están bastante chulos, ¿vale? Vale, aquí hay que meter una movida Para pillar en poder, ¿vale? Ahí está El careto del acid Acid house Bueno, esto lo empujamos con el mismo botón para empujar Voy a llevarlo para allá Y nos dará un poder Que el cual nos será Súper importante tenerlo para poder avanzar, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí Esto es temporal, ¿vale? Este amarillo lo que nos da es que podemos planear Mierda Voy a pegarme otra dosis de droja Vale ¿Veis? Con esta historia puedo planear Si no hay ahí, no llego ¡Ah! Me descaío Olé Voy a empujar el pedrolo esta Esa pierre que hay de fondo que toca antes Eso es para como Como el El punto de grabación, ¿vale? Si me mata Voy a pegarme otra Olé, aquí, coleguita Lassit, la música mola, los instrumentales están guapas tío, súper ambientales, ¿sabes? Para Bayo Vamos para allá, que me dé el poder ahí bueno Yellow, Yellow Submarine Planeando voy, planeando vengo Vale Olé, me cepillo la primera Voy a jugar esta un poquito, para que veáis el tema, se le insta La pantalla es que me hace el tema, ¿ves? Aquí ya empieza Le va a tener un desvanecimiento que hace, que esta cantidad de guapo Luego hará otro que se pondrá de noche ya, ¿vale? Aquí se ha puesto como un atardecer así Y nada, os enseñaré el bicho que hay El primer bicho que hay, ¿vale? El primer enemigo Y ahí lo dejaremos ya, ¿vale? No se adelanto nada más El que quiera más, que bici él En serio, jugarla, probarla, porque está guapa la demo, tío Cuando le pillas el punto, está guay Ese zorrete Ruyo parece cuando corre que un caballo, ¿sabes? Este caballo que viene de balanza Mierda, me caigo, tío Aunque hay que llevar alguna movida, ¿verdad? Bueno Ah, mierda Bien, Pedrolo No se puede empujar para algo, digo yo Ya Oh, ha vuelto a poner hacia arriba Oh, chico, chico fallo Eh, chavales, esto no está pulido del todo No, no ha dejado de utilizarlo Una vez que se cae No Bueno Eh, cae de la baba, tío Bueno Pues hace de noche Eh, toda cangeli Mola en que el agua va más lento Por eso no me he dicho arrago ahora Lo vais a flipar Yeah Come on, baby Eh, que me pilla, chavales Dios, puta Ahora mola porque si bajo, me engancha, tío Ahora no tengo escapatoria Si haga lo que haga, me pilla Es muy cabrón Ah, tío, yo, puta Bueno, nada Ya habéis visto La demo que está chula Bueno Aquí en la descripción os dejaré Como os comento luego El enlace de De la página Y demás, ¿vale? Pues nada A meterle candela Bueno, gente Hasta aquí el final del vídeo Espero que hayáis disfrutado de este Tanglewood, ¿vale? Que os haya llamado la atención Y en la descripción os dejaré pues La página web Del juego, ¿vale? Donde podéis pues Esto que hemos visto aquí Pasaros, revisarlo Descargarlo Probarlo Y no sé Si os interesa Pues comprarlo, ¿vale? Nada, gente Nos vemos aquí por el canal Un saludito Y seguir viciando Chao Créveto Subtitulado Subtitulado